Según información entregada por la Secretaría Distrital de Salud, este lunes 14 de febrero fueron reportadas 54 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. De igual manera, la Secretaría de Salud informa que en sus notificaciones se detectan 37 casos positivos en 15 mujeres y en 22 hombres, cifras con las que se completa un total de 800 casos activos en el distrito. En esta información entregada, se registró el fallecimiento de un hombre de 75 años. A pesar de lo anterior, según autoridades de salud, más del 70% de la población ya cumple el esquema de mínimo dos dosis. Se recuerda que el carnet de vacunación es necesario para ingresar a algunos establecimientos abiertos al público. ¡Gracias!